Estadio Centenario de Montevideo, final de la Copa Antel. Cristian Ferreira fue el encargado de impartir justicia entre Nacional de ese hombre, de Gerardo Peluso y Atlético Rafaela de Argentina. La primera chance iba a ser para el bolso que jugaba con indumentaria de alternativa Pereira en media vuelta y muy cerca de la valla custodiada por Esteban Conde. Aquí lo vamos a observar con más detalles lo cerca que pasó el remate de Pereira. Minuto 29, minuto clave en el partido. Bombazo y gol a cobrar. Renato César sacando un derechazo infernal. Nada pudo hacer el Coco Conde que veía cómo su valla era vencida por primera vez en el partido. Noche de golazos, la que se dio en el Centenario. Minuto 45, buen centro. Queda en el camino Munúa y Lucas Albertengo de cabeza pone las cosas uno a uno. Este mismo futbolista que en el partido de la primera fecha ante Olimpia de Paraguay había convertido en tres oportunidades. Y aquí el cuarto en el torneo y en el primero ante Nacional. Minuto 49, recién comenzaba el segundo tiempo y Juan Cruz Masia que había ingresado para jugar el complemento empezaba a pagar con goles su presencia dentro del campo de juego. Buen cabezazo que pone de esa forma un nuevo tanto para Nacional. El segundo y nueva ventaja. Remate para Atlético Rafaela y una gran contención de Gustavo Munúa que volvió a ser titular nacional luego de 11 años en el fútbol europeo. A los 66 cada vez quedaba menos. Iba a llegar una jugada interesante que parecía que se definía antes y tras un mal despeje del zaguero del equipo crema, Álvaro El Chino Recoa la aguantó. Se tomó el tiempo que los demás no se toman y la mandó al fondo de las redes sin ningún tipo de inconveniente. Una definición notable del surgido en Danubio. Albertengo va a tener otra posibilidad para Atlético Rafaela pero que no podía abultar el marcador para el equipo argentino hasta que en el minuto 83 Nicolás Orsini va a ser el encargado de poner expectativa en el partido. El 2-3 transitorio que iba a ser final pero que en ese momento a falta de 7 minutos reglamentarios le daba muchas interrogantes al compromiso en cuanto a su desarrollo. Y en esta quizás el saldo negativo que quedó de este partido para Nacional descuelga un centro de Gustavo Munúa. Queda lesionado. Aquí vamos a observar que pisa mal en la caída y por eso y más que nada por precaución termina saliendo del campo de juego. En su lugar ingresó Gabriel Araujo, arquero juvenil del equipo tricolor que de esa manera sustituía a un histórico como Gustavo Munúa. Y la última va a ser para el bolso casi en contra del Atlético Rafaela ponía el 4-2 para Nacional que de esa manera superó 3-2 al equipo argentino dirigido por Burruchaga del Atlético Rafaela se quedó con el trofeo de la Copantel edición 2014. ¡Ey! ¡Ey!